Hola, yo soy Alejandro Bernal, voy a hacer fotografía. Pablo González Sánchez, yo soy el director, vamos a ver si llevamos a todo el equipo por buen norte. Soy el Esban Castro Navarro, estoy participando en lo que es el guion, yo no soy el mismo guionista, entre el director y yo vamos a tratar de, no tratar, vamos a elaborar la escaleta para este documental. Vengo con la intención de conocer gente y pues colaborar conmigo. Hacer buenas amistades con el equipo, conocer una forma de trabajo y ver qué tan capaces somos de llevar a la práctica conceptos complejos en poco tiempo. Digo, al fin de cuentas este trabajo así es siempre, se trabaja bajo presión, siempre pasan cosas inesperadas, pues es lo que hace mágico este tipo de trabajo o este tipo de arte. No tienes el control absoluto, entonces siempre hay que estar improvisando, aunque quieras o no, por más organizado que estés. ¿Hay otra manera de trabajar que me pude? Soy muy nervioso, creo que bien, pero con la tendencia a que me toleren a amortiguar de alguna manera, haciendo pausas, dándonos tiempo. Yo creo que tenemos que hacer cualquier tipo de cine, es urgente, hay un montón de temas y que tocar y que tienen que ver como con la situación que creímos en el país. Yo no pongo como a las producciones incluso comerciales, para que no estoy peleado con ningún tipo de cine, yo creo que tienen la misma validez el cine independiente al comercial. La importancia del cine independiente que yo ya había comentado alguna vez que habría que quitarle ese nombre, más bien del cine emergente, es importante que los nuevos talentos que no tienen espacio en las grandes producciones pues estén desenvolviéndose y haciendo lo que traen. Es la forma en que el cine se nutre, de hecho hasta el grande cine que ya está muy formado se nutre siempre de los nuevos talentos, de las nuevas ideas, de las mentes frescas que vienen. Entonces hay que estar haciendo, a nuestras posibilidades, como sea, pero estar haciendo, hay que estar activos. El cine independiente es, yo creo que, la única rama que realmente cuenta cosas interesantes. O sea, la estructura del héroe hollywoodense ya está gastadísima y tanto que se repiten las películas que están muy, muy bien hechas, pero que no cuentan las historias, no explotan el lenguaje cinematográfico al 100%. Y el cine independiente creo que es capaz de contarnos, de deslumbrarnos, de revelarnos cosas que son vitales. ¡Gracias!